Una vez más presente en Agroactiva 2019, para nosotros es muy importante las mega ferias, es una vidriera que tenemos para mostrarle al productor nuestros lanzamientos. En esta edición estamos presentando nuestra línea de tractores compactos, que son los Boomers y Warmaster de 25 y 40 caballos, pensados para lo que es más que nada economías regionales. Es un segmento importante para nosotros, New Holland a nivel mundial tiene una especificidad de producto y un portfolio de producto para economías regionales y bueno, no queríamos dejar de desatender ese... ¿Son los fruteros, los conocidos como fruteros? Conocidos como fruteros, viñateros, pero además estos tractores compactos también ya sirven para trabajar sobre invernaderos y en líneas más estrechas. Entonces, la verdad que es un buen producto y queríamos lanzarlo aquí en Agroactiva. ¿El origen de dónde, Gabriel? Estos son coreanos, son de una fábrica de New Holland en Corea. Nosotros tenemos distintas fábricas desparramadas por todo el mundo, tenemos productos absolutamente de todos lados. ¿Y el caso Defensor está... Y en el caso Defensor 2500, que es un clase 2, estamos presentando también un pulverizador hidrostático de 27 metros de botalón de 175 caballos. Es el lanzamiento, el hermano menor del 3500 que lanzamos el año pasado. Y un año de... sí, un poco de transición. El productor y el contratista está viendo qué va a pasar. Es un año electoral donde todavía faltan algunos acontecimientos importantes como las PAS o las elecciones de octubre. Entonces, el productor es un poco cauto en ese sentido y por ahí le gusta esperar. Pero va a ser un año un poco mejor, creemos, que el año pasado. Así que tuvimos una muy buena cosecha esta campaña. Eso acompañó mucho. Lo único que tenemos que terminar de acomodar es la otra pata importante, que es la financiación. Quería meterme con ese tema. ¿Qué hay de nuevo? Sí, ese es un tema que nosotros trabajamos muchísimo. Las tasas hoy por hoy que hay en el mercado son tasas que sabemos que son complicadas para acceder. Entonces, hacemos todo el esfuerzo desde New Holland para subsidiar esas tasas. Y específicamente en esta agroactiva estamos lanzando productos nuevos, que son financiaciones fija en peso que arrancan en la tasa del 19-9%. O sea, son tasas atractivas para cómo está el mercado hoy. Es para nosotros, sabemos la importancia y lo fundamental de la herramienta financiera, tanto para el productor como para el contratista. Y tratamos de trabajar mucho esa parte. Las cosechadoras más grandes, por ahí las cosechadoras de clase 8, que son las máquinas más caras, con un draper de 45 pies, por ejemplo, es un segmento que por ahí es lo primero que se retrae cuando pasan estas cosas. Las economías regionales con sus vaivenes, por ahí son años excepcionales para la economía regional y por ahí son años más complicados. Entonces, más allá de eso, es un segmento importantísimo para nosotros, en el cual no podemos descuidar.